Acompañado ahorita por Juan Manuel Herrera y participa en el servicio. Buenas noches. Voy a empezar cantando malagueña. Voy a empezar cantando malagueña. Voy a empezar cantando malagueña. Olé. 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 Ay, que en la orilla derrota. Olé. 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 Cuánto se quiere, se nota, ay, en la forma ha de mirar. Cuánto se quiere, se nota, ay, en la forma ha de mirar. Cuánto se quiere, se nota, ay, en la forma ha de mirar. Cuánto se quiere, se nota, ay, en la forma ha de mirar. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, y tú serás mi molinera. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, mientras yo pico la piedra. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay Para un cdp tenera Ay, ay, ay Para un cdp tenera Ay, ay, ay Llorando y en penitencia Ay, ay, ay Y a tu vera Ay, ay, ay Un día me fui Llorando y en penitencia Y a tu vera Y a tu vera Y a tu vera De clemencia Y a tu vera De patena de ribera Ay, ay, ay Soy de patena de ribera Y orgulloso Oh, yo me siento De que un día a mi me pariera Madre de mi corazón Ay, ay, ay De que un día a mi me pariera 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 De que un día a mi me pariera